¡Suscríbete al canal! 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 aún así él continúa con el deporte del baloncesto pero ya más mermado entonces lentamente le tocó ir dejando el baloncesto desde ahí él vino adoleciendo de ese problema de la rodilla y no jugó más precisamente por esto a nivel competitivo dejó de jugar porque este problema de la rodilla no se lo permitía él estaba conminado a un reemplazo de rodilla también producto de la lesión que padeció con ocasión de con ocasión de los años que jugó baloncesto casi que a nivel profesional esto progresivamente fue tomando un vuelo diferente un vuelo impresionante que le impidió en sus últimos años desarrollar una actividad física como él estaba acostumbrado lejos de los deportes decide apostar a la actuación sin pensarlo dos veces y sin el permiso de sus padres se va a estudiar a europa al principio se generó un conflicto familiar con el tiempo lo aceptaron y hasta lo apoyaron él se va para inglaterra inicialmente pues a perfeccionar en su nivel de inglés y obviamente dentro de sus secretos a estudiar arte dramático ahí empieza ese amor por esta profesión de manera incalculable él empieza a formarse todo el tiempo todo el tiempo estuvo estudiando luego de cinco años regresó a colombia para cumplir el sueño de ser actor dejó su apellido garcía atrás y se volvió jrber king jrber además era nieto de ingleses se llama jrber garcía king y el king es desde de su abuelo inglés su debut fue la novela guajira a partir de ahí se ganó la confianza para interpretar varios personajes en especial costeños sabía alguien a quien le sobraba el trabajo ese era jrber jesús martín barbero el teórico de la comunicación español asegura que colombia realmente se reconoció como un país diverso a partir de la televisión que se hizo en los años 80 y esa televisión de los años 80 se hizo en el valle del cauca en la zona de antioquia y en la costa y desde ahí el producto caribe el producto costeño ha sido parte fundamental de la de nuestra producción de televisión y jrber perteneció a esa generación de actores caribes sin duda jrber es un icono de la de la industria de la televisión y el cine en colombia es uno de los actores referentes de la costa muchas personas desconocían que jrber king era costeño una persona muy representativa de la costa como hay otros que también lo han hecho y sobre todo que lo hizo con mucho entusiasmo con mucha capacidad en 25 años de carrera participó en 50 producciones como la tormenta en los tacones de eva sintetas no hay paraíso pasión de gavilanes lola calamidades y muchos más pedro coral es un vivo de aquí a changay ese tipo claro a él lo único que le interesaba era el negocio de don aquito más de 50 producciones todas para el importantes absolutamente todas enrique si se trata de algún intento por desquitarse le juro por lo más sagrado que esta vez si lo mando al hospital un mes completico así me echen de donde me echen un personaje que hizo conmigo en una serie que se llamó la saga negocio de familia que era un boxeador y recuerdo que para ese personaje se propuso no solamente bajar de peso sino fortalecerse para para que en las fiendas donde tenía que salir a boxear era un boxeador de los años 50 y tenía que vestir de cortos para el boxeo se viera bien y se viera creíble y hizo un hizo 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 un gran esfuerzo de dieta de alimentación de ejercicio y recuerdo que un día me dijo oiga al principio me costó trabajo pero sabe que yo creo que encontré como 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 un camino para para mantenerme saludable y creo que a partir de este personaje voy a tratar de cuidarme más con con la alimentación y hacer más ejercicio a él le costaba cambiar cambiar su cuerpo para para ciertas cosas pero fue tanta la entrega que tuvo con ese personaje o hacia ese personaje que que logró cambiarlo de una forma en que en que al final los los libretistas y los directores dijeron herbert tuvimos que hacer ciertos cambios en el personaje para adaptarlos a lo que tú nos estás ofreciendo ahora maravilloso y después nos encontramos por supuesto en donde carlos está maña en donde él interpretaba al cura del pueblo y lo hacía patricio maña que el protagonista de la historia padre disculpe la facha no es que andaba haciendo un trabajito y no tuve tiempo de cambiar quisiera saber dónde es la chamba porque parece que estuviera trabajando en una ladrillera un hombre que siempre encarnó versatilidad en sus personajes que hacía francamente de todo recibir a herbert ya álex para además hacer todas estas secuencias de acción era era muy divertido y lo agradezco mucho porque porque al ser un gran actor como era pues era ya la mitad del trabajo ya estaba hecho oiga una garita y que le pasa a mi jefe también me impresiona mucho verlo porque siempre le daba aún le imprimía una fuerza impresionante sus papeles alcanzó a estar nominado a uno de de binovelas por el papel de el padre de anancio fue digamos como un papel pues cambió como el estigma que todo el mundo tenía de mi papá que siempre era como papeles de alguien como muy grande como que por así decirlo el matón de la novela encarnar villanos que no tienen nada que ver con su personalidad creo que lo hicieron lo hicieron grande en la televisión colombiana hicieron que que tuviera de trabajo durante muchos años en la televisión colombiana y en el cine también trabajó en cine participó en cintas como mi abuelo mi papá y yo son poquitos los que pueden decir que han estado en la cantidad de producciones que él estuvo tanto en cine como en televisión haciendo tanta diversidad de papeles tantos personajes tan diferentes tan variopintos y todos con tanta profesionalidad yo creo que hay poquitos como él a pesar de que se producciones siempre sintió que el papel de su vida no había llegado aún la tristeza de su familia es que murió sin poder lucirse mucho más actualmente como él soñaba no pues sinceramente y me perdona la expresión don angarita pero yo estoy es mamado de tener paciencia le cuento creo que fueron circunstancias que se dio la vida no sabemos si de pronto más adelante se le iba a dar y desafortunadamente ya no está con nosotros pero eso no hay una regla de tres no hay algo cuadrado para que un actor protagonice o no una historia como que en ella no aguanta y esperando las últimas palabras al llegar al carro fue creo que no fue expediente final está llevando hasta sus hogares la historia de los últimos días de vida del actor javier king quien falleció en agosto de 2018 era un hombre fuerte que no le gustaba mostrarse débil o enfermo por eso su partida sorprendió a sus amigos sabe mucho más de lo que nos dijo javier siempre fue una persona súper sana súper saludable yo creo que lo único de lo que él sufriera de sus rodillas por el basquetbol nunca nada de decir que estoy con gripa que estoy enfermo que me incapacité en alguna grabación jamás fue una persona que siempre se preocupó por ir al gimnasio por mantenerse por cuidarse por controlarse por ser disciplinado en ese aspecto porque sabía que eso hacía parte de la imagen para mantenerse como como actor y yo pienso de que de alguna manera no sé si lo haya afectado o no eso solamente lo pudo saber él pero en las veces que lo demostró yo entender de que no era un gran emprendedor creó una productora de televisión en la que realizaba comerciales videos musicales y hasta documentales dejar un legado dejar memoria visual hoy que es tan importante la memoria visual hoy que se firma todo se graba todo hay cámaras por todos lados a mí me parece que él tenía esa ilusión de dejar algo hecho por él creó su productora en la cual empezó a hacer producciones hacer productos para salir a vender para no quedarse solo en el rol de actor esperando que alguien le dé un personaje se producía si era una feria agropecuaria pues información sobre la feria agropecuaria entrevistas con los participantes entrevistas de balance de flujo de la feria entonces creo que él tenía muy claro el tema de hacia dónde iba también el negocio de la televisión yo creo que Herbert sentía una responsabilidad muy grande con esta productora y creo que así como la disfrutó la sufrió era un hombre muy trabajador además de su productora se dedicó al negocio de la gastronomía cuando lo conocí tenía un negocio de restaurante con Julio César Luna eran muy amigos Julio César fue un maestro para muchos de nosotros y además de ser un maestro para nosotros también como que fue para Herbert un compañero de negocios creo que tuvieron dos restaurantes su gran pasión era el fútbol veía su sueño de ser estrella del balompié reflejado en su sobrino Radamel Falcao García ya que no podía estar jugando en las canchas tras bambalinas siempre apoyaba al deportista la mayoría del tiempo registraba sus actividades con sus cámaras y Falcao para él más que su sobrino era su ídolo porque era mejor dicho era un ídolo cercano era alguien con quien él hablaba era alguien a quien aconsejaba era alguien de quien recibía consejos y esa es una relación bonita pero la pasión de locos Herbert y yo sé por muchos de los actores también que cuando jugaba Falcao hacían un montón de apuestas y iba todo en función de Falcao el amor de Herbert era Falcao en fútbol pues Falcao se convierte en una estrella eso es innegable, es indudable y era su pasión o sea su sobrino era ese escudo de mostrar hasta el último de sus días Herbert y su sobrino Falcao eran tan unidos que un día decidieron producir un documental sobre la vida del futbolista sin embargo los planes no resultaron según lo esperado Falcao era o es un referente nacional un referente de nuestro deporte y él teniendo una productora siendo actor conociendo el medio y Falcao en la cúspide de su carrera pues era apenas como natural la operación hay que hacer la vida de Falcao Me contó de la ilusión que tenía de armar un documental o una novela sobre Radamel Falcao García sobre su sobrino porque consideraba él y empezamos a hablar que tenía los puntos los giros dramáticos para poder contar una historia no solamente de un tipo lleno de éxito que es un chico que viene de la barriada y termina siendo una gran estrella sino de todos los problemas los capítulos duros que tuvo que vivir Falcao García le dedicó mucho tiempo a la investigación él viajó con un amigo haciendo todo este estudio todos los libretos estuvieron viajando por Argentina por España por Portugal por Francia Mónaco Estados Unidos haciendo una labor inmensa en esa preproducción porque él quería hacer una producción a lo grande era básicamente como contar parte de cosas que pasan en la selección pero desde la vista de la persona, o sea del jugador desde adentro no solamente lo que nosotros como aficionados vemos que es el fútbol sino lo que pasa en la vida de los futbolistas lo que pasaba en la vida de Falcao en la época que se estaba realizando el documental pues lamentablemente sucede lo de la lesión de Falcao y pues no se puede seguir pues obteniendo más material porque todo estaba preparado para incluso grabar en el mundial pero con la lesión de Falcao todo paró y todo comenzó a enfriarse y se decidió esperar a ver cómo evolucionaba lo de Falcao en el año 2017 en una cinta colombo-española llamado Amando a Pablo los protagonistas eran las estrellas Javier Bardem y Penélope Cruz de los pocos actores colombianos de la edad de Herbert que sabían hablar inglés perfecto fue un casting en inglés precisamente entonces pues todo lo que él estudió en Inglaterra pues le ayudó bastante su inglés era muy bueno entonces eso lo ayudó a pues adquirirse este papel en televisión participó en la serie Pescaíto el templo del fútbol que se transmitió por Telecaribe contaba como la historia del barrio y de esos primeros jugadores que empezaron a hacer pinitos en las canchas de los barrios amarios entonces tenía que ver todo con su historia con la historia de su hermano con la historia de su sobrino que hacen parte ya de la historia del fútbol colombiano la última vez que nos vimos fue en el set de Pescaíto y me pasó con una escena en la que él me llamó la atención y me dijo Halker por favor un poquito más profesional es que nosotros no venimos aquí a buscar pelados que vengan a ser amigos en la cancha aquí lo que queremos es que hagan goles ¿me entendiste? sí señor goles, goleadores y eso a mí me ha marcado y es como el legado también que él ha dejado en mi corazón y en mi carrera o sea siempre que estoy actuando pienso cómo lo haría él luego de terminar esa producción se sintió muy cansado su rodilla volvió a dolerle así que optó por dejar de hacer ejercicio y al poco tiempo subió de peso empieza a agravarse un poco más el problema que era la lesión que tuvo en su adolescencia la cual pues se le sugirió hacerse un trasplante de rodilla y pues a raíz de todo esto llegó como el sobrepeso esos kilos de más terminaron direccionándolo en el camino hacia la muerte más allá del tema laboral de él más el tema de salud que precisamente tú sabes que entre mayor peso pues más sufre la rodilla entonces él siempre estuvo preocupado por eso usted y yo tenemos una vieja deuda y llegó el momento de saldar la como que nena no aguanto y ahí fue cuando se desmayó las últimas palabras al llegar al carro fue creo que no puedo mostrar no todo lo investigado ha sido revelado hoy Colombia está conociendo como fueron los últimos días de vida de Herbert King un luchador incansable Herbert llevaba varios meses sintiéndose mal de la rodilla dejó de hacer ejercicio para evitar el dolor y se subió rápidamente de peso evitaba subir escaleras en momentos el caminar le fallaba la rodilla y quedaba por lo menos unos 10 minutos absolutamente quieto porque no podía no podía lo hacía llorar el dolor el médico le había sugerido que esperara un tiempo más porque él era muy joven para este tipo de operaciones porque tú sabes que eso tiene una vida útil entonces entre más alejado sea la edad tiene mayor probabilidad no solamente de éxito sino de perdurar en ese mismo orden él siempre estuvo postergando, postergando trabajó muy duro en la parte alimentaria con las dietas especiales pero de por sí él es de una contextura muy muy grande muy robusto era muy robusto los médicos le sugirieron que se operara de inmediato necesitaba un trasplante doble de rodilla creo que era cambio de rótula o de ligamento me contó que se estaba cuidando en la alimentación porque sentía que estaba un poquito pesado que estaba superpilo que estaba retomando rutinas de ejercicio que se estaba cuidando en la alimentación yo le dije que me alegraba mucho que siempre atender temas de salud era muy importante Herbert amaneció adolorido pero estaba muy tranquilo estaba positivo por la cirugía de rodillas que tenía programada fue al médico a revisar el examen de rutina antes de la operación y se llevó una gran sorpresa en ese momento realmente nos venimos a enterar que estaba con una diabetes el médico dijo en esas circunstancias pues tenemos que esperar un poco la cirugía porque había que hacerle trasplante total de rodilla lo acompaña mi hija porque dijo mi papá es muy terco está desesperado por operarse esas rodillas no sé qué bueno el médico dijo vamos a aplazar esto vamos a darnos un tiempo de unos seis meses que podamos nosotros como estabilizar toda esta parte le encontraron los exámenes que tenía que bajar los índices de colesterol y eso antes de poder realizar la operación entonces quedaron en revisarlo seis meses después su principal dificultad física era el control del peso porque él tendía a metabolizar todo lo que comía y le producía sobrepeso entonces él tenía que controlarse mucho en el tema de alimentación pero no lo lograba hacer porque la alimentación para él era un placer era un disfrute la familia pues estaba consciente de cuánto tiempo llevaba mi papá con ese problema entonces pues todos estaban pues ansiosos porque él volviera pues a caminar como caminaba antes que volviera a correr Herbert tuvo un intenso día de trabajo estaba feliz porque estaba a punto de materializar lo que tanto había soñado ese día sale a las cinco de la mañana a recoger a un amigo director ejecutivo de la empresa nuestra porque tenían un compromiso con una feria precisamente de todo esto que te digo de las plataformas digitales está feliz hacen grabación durante todo el día él llegó más o menos a las seis de la tarde les comentó que él quería volver a la actuación y pues había presentado varios casting en ese año me dijo que estaba muy contento por una noticia que le había contado con respecto a un proyecto que tenía en la empresa un proyecto que venía persiguiendo por los últimos dos años, año y medio fue al gimnasio, creo que no fue más de 40 minutos y me dijo, ahora cuando yo llegue, hablamos de esa noticia tan linda que éramos los más opcionados él llega y no hubo conversación yo me lo encontré precisamente en el gimnasio como a las seis, seis y media de la tarde y pues precisamente para la... había iniciado su proceso de ejercicios para poder hacerse la operación más adelante él refirió una dificultad en el pecho que luego fue incrementándose le dieron unas pastillas para que pudiera superarlo pero la verdad todo ocurrió supremamente rápido inmediatamente él comienza a quejarse de que el dolor es muy agudo es un dolor que creo que le trae mucha molestia porque dolía mucho él me decía, pero no te angusties yo no nos vamos ya para la clínica nos vamos es, nos vamos él de pronto me dice, nena creo que es un infarto llamamos a la ambulancia, nos dijeron que no hayan ambulancias que teníamos que llevar nosotros por nuestra cuenta y pues mi mamá llamó a la gente de seguridad del edificio para bajarlo me cuenta Federico esa misma madrugada muy triste él dice, en ese momento mi papá falleció cuando llegamos al parqueadero él se desploma y muere en el parqueadero yo estaba sacando el carro y mamá lo estaba sosteniendo y creo que le dijo como, como que nena no aguanto y ahí fue cuando se desmayó entonces esa fue como la despedida que tuve sus últimas palabras al llegar al carro fue creo que no puedo más y ahí él quedó llegaron dos vecinos que eran médicos e intentaron reanimarlo darle los primeros auxilios colaboraron mucho con con intentar mantenerlo con vida pero todo fue infructuoso pues él falleció prácticamente ahí y lograron posteriormente desplazarlo hasta la clínica Colombia pero ya había llegado sin signos vitales y así quedaron los sueños de Gerber en pausa todo lo que él había planeado se esfumó en cuestión de minutos precisamente después de morir nos habían dicho que había quedado seleccionado en uno de esos casting que había presentado que lo iban a llamar la semana siguiente que él murió cuando uno tiene la oportunidad de ver a alguien que está enfermo que pero nada yo me había despedido hacía 20 días con mil sueños con mil cosas pendientes con un ánimo como todo celebrando la finalización de la serie que ya se iba a presentar que que era una serie que rendía un homenaje al fútbol colombiano y de repente me encuentro con esta noticia muy mal o sea fue realmente muy triste yo creo que su mayor miedo era la muerte sin duda alguna su mayor preocupación era la muerte morir joven como en efecto le ocurrió y de pronto dejar a sus hijos que que son personas todavía tan jóvenes solos al lado de su mamita de Yolanda sus seguidores se enteraron porque Falcao lo publicó en las redes sociales me entero con un trino de Falcao increíblemente tío se fue entonces me asusté mucho llamé al entorno y me entero se nos adelantó puso Falcao en un trino y me da muy duro yo no estaba en el país vivía afuera yo me enteré como creo que se enteró la mayoría de la gente a través de las redes sociales con además una gran tristeza y una gran sorpresa porque se nos fue muy muy joven que la noticia nos tomó a todos por sorpresa y fue muy confusa ¿no? porque él estaba haciendo deporte y de repente entró en crisis que era un tipo absolutamente vital siempre se veía bien desafortunadamente y parece que es una cosa genética su hermano también murió por lo mismo rafa Cardoso y me llamó llorando y le dije ¿qué te pasó? y me dijo no Herbert se fue y lo mismo que pasa cuando te dan una noticia de alguien una noticia así de alguien que tú quieres y que no hace mucho has visto no supe qué decir y nos pusimos a llorar lo habíamos hablado recientemente de la posibilidad de que él participara en una producción y cuando me llamó Rafa a contarme quedé en shock porque fue totalmente inesperado me da todavía escalofrido mira me pone todo pues que dice uno a mí me pareció imposible o sea me tomó muy por sorpresa muy todavía no lo creo todavía no lo creo porque tenía tanta vida por delante estaba tan joven estaba era tan fuerte Herbert su último adiós fue muy íntimo heredé de los del suceso y y viajé de Venezuela a Santa Marta y Santa Marta a Bogotá para acompañarlo en sus últimos días nos fuimos a al cantón norte a la funeraria que hay en el cantón norte y allá estuvimos yo yo llegué de la funeraria y yo como que todavía no podía creer que estaba asistiendo a las exequias de Herbert King me parecía increíble increíble qué se puede hacer cuando no puedes hacer nada pero nada lo único que podíamos hacer era estar el uno ahí el uno para el otro y con su familia con Yoli con sus hijos que que si hay unos hijos a los a los que un papá quiso más son esos dos hijos de Herbert él está en Jardines de Paz es muy difícil para mí hablar de de ese momento la verdad creería yo que son preguntas sin respuesta cuando que puede responder una esposa unos hijos a los perdón no está bien está bien cuando su vida total se va era nuestra vida de los que se va a dar Herbert era un soñador un trabajador incansable que lo único que deseaba era asegurar el futuro económico de su familia un ejemplo un amor un encanto una ilusión sueños vida vida eso era Herbert Vida. Herbert, si tenía algo en su corazón, era sinceridad. Él era una persona transparente, amplio. Era una persona muy, muy amable, muy querido, servicial. La calidez, la generosidad, los valores humanos, la calidad de persona de Herbert es absolutamente inigualable. Siempre lo recordamos así, con mucho amor, con mucho cariño, con un corazón muy grande, generoso, Herbert, muy generoso. Siempre pendiente de su familia, de su amada Yolanda, como él le decía, de sus hijos, de sus padres y nosotros, sus hermanos. Entonces, siempre él le representó para nosotros un universo muy hermoso. El legado más importante era lo que hagas, hazlo con amor. Vive de lo que amas y por lo que amas. Y eso que amas era la familia. Nuestra televisión necesita más a Marios como Herbert, ¿no? Con ese espíritu y, claro, siempre vamos a necesitar esos actores con ese fenotipo grande que, a pesar de que por dentro sean espíritus calmos, generen temor en los personajes que interpretan. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Herbert King, actor colombiano y CEO de Medplay Channel. Quiero invitarnos de manera muy especial a que apoyemos a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Les mando un abrazo. La partida de Herbert King ha sido muy dolorosa para sus amigos, para sus seguidores y para sus colegas. En especial para su mamá, que a los cinco meses tuvo que despedir a otro de sus hijos, el papá de Radamel Falcao. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias. Gracias. Gracias.